¡Basta ya! Llevo mucho tiempo esperando esto. No eres de aquí, pero tenemos una tradición llamada pago en sangre. Le das una parte de ti a cambio de lo que le has quitado a mi familia. Ya lo verás. ¡Eso ha sido por Valdur! ¿Conoces mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? Sí. ¿Entonces sabes de lo que soy capaz? ¡Enséñamelo! ¡Esto es por Valdur! Siento lo de tu estato a ti, viejo fanático y estirado. ¿Un golpe de suerte? ¿Mis hijos murieron por puta suerte? ¡Imbécil! ¿Crees que puedes venir aquí, convertirte en padre y pasar página? ¡La cosa no funciona así! ¡Eres un destructor como yo! Olvídate. Yo decido cuándo sea acá. ¡No me iré hasta ver al verdadero tú! ¡Levántate! ¡Esto es por Mavi! ¡Hasta muerto! ¡Lo colocas el último! ¡¿Qué mierda dices?! Moody nos buscó por temor hacia ti. Murió de las heridas que le infligiste. ¡Vaya! ¡Ahora eres el padre del año! ¡Esto me suena! ¿Qué? ¡No importa! ¡Astudo! ¡Ser astuto no te servirá! ¡Este es el dios que asesinó a un panteón porque hirieron sus sentimientos! Ya veo por qué hasta esta versión de ti pudo con mis hijos. Incluso esta pobre versión de ti. ¡Pero yo no soy como mis hijos! ¡Y tu hijo! ¡El Padre Supremo tiene planes para él! ¡Ahí está! ¡Ahí está el dios de la guerra! ¡Da por saldada tu deuda de sangre! ¡Nos veremos! ¡Te dije que lo conseguiría! ¡Kratos! ¡Somos Sindri y Brock! ¡Vaya pelea! ¡Podemos... ¡A casa ahora! ¡Odin está con Atreus! ¡Vamos, no! ¡Voy a preparar una entrada! ¡Vamos, pues! ¡No está muy lejos! ¡Suscríbete al canal!